Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este último encuentro de las 11 de la mañana de Aguilar Film Festival, que como sabéis lleva desarrollándose desde el día 4 de diciembre online a través de las plataformas filmingfesthome.tv. Estamos llegando al final de todo este festival, espero que lo estéis disfrutando tanto como nosotros, a pesar un poco de la extrañeza, de la novedad y de un poquito la distancia que nos impone esta situación. Para este encuentro que hemos programado esta mañana tenemos a Rosa Peris y Mercedes Peris del cortometraje Tutú y también a Laura Zamora del Árbol de las Almas Perdidas, dos cortometrajes que se encuadran dentro de la sesión animadoras, segunda parte, los que ya seguís el festival desde otros años. Sabéis que hace unos años hicimos un especial sobre cineastas, mujeres dedicadas al cine documental. El año pasado iniciamos un programa dedicado a las directoras de cine de animación y bueno, este año continuamos con la segunda parte de ese ciclo que podéis ver en festhome.tv todavía hasta mañana, todavía tenéis unos días para disfrutar de este programa tan especial para nosotros y espero que os entusiasme. tenemos, como os he dicho, pues a estas tres representantes de esta sesión y bueno, pues quisiera comenzar pidiéndoles que hagan una pequeña introducción a sus películas para que aquellos que todavía no lo hayáis visto, pues que tengáis todavía algún argumento más para verlas, aunque, aunque ya os digo que son todo unas obras estupendas y que os van a encantar. Comenzamos con Rosa y Mercedes, si os parece que nos hagáis una introducción a vuestro cortometraje Tutu. Pues hola, buenos días. Yo soy Rosa, la directora de TutuTú y ella es Mercedes. Ambas somos productoras de la película y realizadoras. Entonces, bueno, Rosa es la directora, pero hemos trabajado juntas en todo el proceso de la película. Exacto. Y pues TutuTú es un cortometraje de animación chamano y artesanal y la película utiliza el contexto de una clase de ballet para hablar de la personalidad de una mujer, que sueña con conocer a su hombre ideal y entonces ella, a través del ballet, de la música y del movimiento, va elaborando sus anhelos, va desarrollando ese deseo de compartir su vida con alguien y proyecta una proyección de un bailarín que es su pareja de baile. Cosa que en la película pues no le ocurre, por así decirlo. No quiero hacer spoiler, aunque tampoco importa mucho para una película de 13 minutos, sobre todo para esta, porque no importa mucho, no es que no importe la trama argumental, sino que nosotras cuando trabajamos ponemos por encima de eso comunicar unas sensaciones, unas emociones. Luego, si la película acaba de una manera o acaba de otra, sí que tiene su importancia, pero lo principal es eso, poder transmitir una emoción a lo largo de la película. Bueno, que hacemos hincapié en la parte estética y visual, que es a lo que Rosa apuntaba y bueno, no sé si como presentación así es suficiente o os invitamos a todos a verla, desde luego. La vais a disfrutar mucho. Tiene la música de Juan Ferrer, música con piano y orquesta y es muy disfrutable. Es como un micro ballet. Imagínate, ¿no? El lago de los cisnes, ¿cuánto puede durar? Más de dos horas, tal vez, de música. Pues esto, el músico ha conseguido, el compositor ha conseguido transmitir en máximo cinco minutos de música como la sensación de un ballet completo. Sí, hemos, incluso en algunos festivales han catalogado la película como musical, porque no tiene diálogos. Nosotras procuramos trabajar siempre de una manera que sea accesible para todos los espectadores. Por eso solemos prescindir de los, bueno, siempre hemos prescindido de los diálogos hasta el momento y le damos más protagonismo a la parte visual y sonora. Espero que lo disfrutéis, lo podéis ver todavía en el festival. Muchas gracias. Volveremos un poquito a hablar de la peli, no os preocupéis. Y ahora quisiera darle un turno a Laura Zamora, directora de El árbol de las almas perdidas, también para que nos haga una introducción a la película. ¿Ya? ¿Sí, no? Ah, vale. No me había enterado. Perdón. Bueno, pues nada, que soy Laura, la directora, bueno, realizadora, productora, el que hice desde el guión hasta la postproducción de este cortometraje en 3D. Y, bueno, es una historia que comenzó, bueno, la comencé nada más terminada el máster, o sea, y tardé como unos 5 años en realizarla, pese a todo lo que me decía a mi alrededor, de no vas a poder, lo típico, ¿no? Que cuando empiezas un proyecto y todos se tiran, se intentan tirar para atrás. Pero, bueno, la historia está basada, como te diría, la escribí en un momento muy llamático de mi vida, ¿no? En un momento muy bajo. Y, bueno, quise, con esa obra quise como, me salvé, ¿no? O sea, me desahogué con esta historia y quise darle un bonito final, ¿no? Lo transformé, ¿no? En algo. Y, bueno, habla de, sobre todo habla de, es un viaje introspectivo que hace la niña, que hace Lili, de 11 años. Y con el papel de cada una de las personas importantes que hay en su vida, ¿no? Se encuentra con su primer amor, se encuentra con la primera traición en la amistad y en la depresión de la madre. Y, al final, que es la pieza que une, que le falta al corazón de Lili, que es lo que todavía no ha asimilado, ¿no? Que es el duelo a la muerte de su padre. Es un spoiler, es un spoiler que no veas, pero... Pero, bueno, nada, animo que os animáis a verla y eso. Tal vez, o sea, es mi primera obra y la comencé, o sea, todo el tema de la narración y tal la comencé, nada, más terminar el máster. Y, claro, en la escuela de la animación no te enseñas ningún qué cosas, ¿no? Entonces, cosas que he ido aprendiendo durante el camino, ¿no? Y, bueno, eso, espero que os guste y que se ha hecho con mucho amor, mucha paciencia y mucho dolor durante todo el trayecto. Y, nada, eso. No sé qué más decir. Quisiera añadir, perdón, quisiera añadir que, bueno, en ambos casos las dos películas han estado denominadas a la Goya. Y, bueno, creo, ¿no? Tutu preseleccionada, sí. Preseleccionada. Sí, me lié ahí con la documentación. Volviendo a lo que hablábamos de Tutu, esa parte que comentabais de ser una película musical, y que busca un poco tener accesibilidad a todos los públicos, yo creo que es una película que encaja tanto para un público más infantil como para un público más adulto, aunque realmente está más bien pensado hacia públicos un poco más mayores, ¿no? Pero sí que tiene esa versatilidad. Siempre planteasteis, o sea, buscasteis un objetivo, un público objetivo, o realmente lo que planteasteis fue decir, vamos a hacer la película así, y luego ya veremos para qué tipo de público puede ser adecuado. Porque, bueno, muchas veces hay ese prejuicio de que tiene animación. Siempre tiene que pensar primero en lo infantil, luego ya veremos. O bien solo para los adultos, y ya muy claramente esto no es para niños, pero en vuestro caso sí que vale para ambas partes. Creo, de hecho, que no estoy seguro si estuvo también en festivales de cine para infantil. Pues te cuento, ambas venimos del mundo de las bellas artes, y a la hora de plantear una animación, esto vale también para tú, 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 lo planteamos como una obra artística, entonces no pensamos en términos de, como se suele hacer en el cine, de cuál es el público, a quién va destinada y tal. Por supuesto, el cine también surge del corazón, pero esa parte práctica la aplicamos después. Entonces, tú, 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 cuando surgió fue hace ya en 2000... Antes de 2012. Antes de 2012. Él fue en 2011, exacto. Y el origen de la película era este que, en esencia, era el de un hombre y una mujer que bailan y juntos transforman el espacio y era sobre todo a transmitir el amor que tenían. Luego, estuve la gran fortuna de estar en Fontébrot, en la barriera de Fontébrot, en Francia, haciendo una residencia de escritura de guión, y allí, entre la paz del lugar, el poder desconectar de las cosas que estaba haciendo en esos momentos, y el contacto, muy importante, con otros animadores que también venían cada uno de diversos contextos, lo transformé, se convirtió en más narrativo, porque entonces antes no había sido narrativa. Sí, antes era completamente visual, sí que había como una transformación poco a poco visual, creo, de más luminoso, o sea, de más... De más estático a más dinámico. De más estático a más dinámico, efectivamente. Y era muy importante cómo se movía el tutú, ¿no? Que se ve como un disco completamente, como una línea a veces, ¿no? O como un disco, o sea, todo... Luego eso también ha permanecido, pero... Como veis, son planteamientos muy visuales, ¿no? ¿Cuál es el público para estos planteamientos visuales? Yo no pensaba en esos términos, en esos momentos. Eso vino... Yo creo que el... Si es una peli, en este caso, de tututú, el hecho de que se ha parado los públicos se corresponde a la manera que tenemos nosotras de pensar. Cuando yo veo una película, me gusta poder verla tranquilamente, sé que es disfrutable, sé que la van a ver, pues la pueden ver mis primos pequeños, mis padres, que la pueden ver... A mí, yo disfruto mucho cuando veo una película así, que es para todos los públicos, entonces creo que eso lo tengo tan interiorizado que también así es como lo creo. Y solamente tuve un momento de plantearme si podría ser apropiado o no una escena en la que hay un desnudo, pero bueno, es un desnudo artístico, ¿no? Que, bueno, en inglés hace esta diferencia, ¿no? Entre mute y naked, pues esto sería un mute. Y además, siendo las dos pintoras también que trabajamos del natural, para nosotras eso es absolutamente normal, ¿no? Sin embargo, mi novio me comentó que podría tener problemas para ser emitido en algunos países, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no ha habido ningún problema, que bueno, digo yo no ha habido ningún problema, no he estado en las sesiones de selección, a lo mejor sí. Pero sí que ha estado en, tú, 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 estuvo hace ahora un año en la ruta más corta, en una sección especial para público infantil que se llama La Ruteta, y había niños pues entre tres y seis años, era, y bueno, pues ahí estuvieron, yo creo que encantados, ¿no? Creo que tiene elementos que le permiten que se pueda ver desde diferentes grupos de edades, ¿no? Porque los niños a lo mejor se dan más cuenta de los animales, que salen varios en la película, de los movimientos, ¿no? Y los adultos pueden seguramente interpretar mejor la profundidad del contenido. Ah, sí, películas para toda la familia. Es que es en lo que nosotras siempre nos hemos, hemos, nosotras hemos consumido muchas películas familiares. Puedo hacer la cita de Augusto en Yo, Claudio, en el primer capítulo de la serie Yo, Claudio, el emperador Augusto le dice al poeta, yo estoy a favor del arte, pero que hasta un inocente niño pueda verlo, dice, y a mí eso me gusta mucho, esa idea. Ah, sin excluir que puede haber de todo, por supuesto, eso no con lo que disfrutamos nosotras. Exacto, yo no creo que todo el arte y todas las películas tengan así, ser así, sino que a mí me gusta hacerlas así. Y cada uno, yo gozando de esa libertad, quiero que todo el mundo pueda gozar de la libertad de expresar lo que quieran y de la manera que quieran. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y Laura, en tu caso, hay una cosa que yo he visto buscando ahí por internet, que también hay una versión en el libro de la película, ¿me equivoco? Sí, es que primero fue el cuento y luego el cortometraje. Sí, eso te quería preguntar, ¿no? Un poco qué había sido primero, o si que planteaste primero hacer el corto, pero se editó primero como cuento y luego ya volviste a retomar la historia. Y luego también un poquito lo que, casi la pregunta, pero casi al revés. Me parece que es una película más para público infantil, que puede serlo, vamos, lo es, pero que es bastante oscura. O sea, tiene elementos que también cuando se asoma un espectador adulto, dice, esto está muy bien. Pues está catalogado por el ICA como, o sea, calificado como especial infancia. Sí, 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 lo sé, lo sé. Que bueno, que está recomendado para mayores de siete años, o sea, es lo que yo pedí, porque creo que para niños de siete años a lo mejor hay cosas que no pueden entender, ¿no?, de lo que aparece en el corto, ¿no? Y algunas metáforas y tal, ¿no? Pero sí que tiene su parte oscurilla, o sea, es un cuento gótico, es un cuento, pues eso. La verdad es que no pensé en el público, ni simplemente pensé en sacar lo que me salía, lo que tenía adentro, y en realidad el cuento es más oscuro. O sea, la historia es más oscura, pasan más cosas, y me gustaría poder algún día, bueno, de hecho, estoy preparando lo que sería el largometraje, el desarrollo del largometraje de esta historia, porque creo que no he honrado bien esta historia como se debe con un corto, porque hay muchas cosas que no he contado y ahora que ahora tengo más experiencia y tal, pues me gustaría hacerlo, o sea, bien, ¿no?, y a ver si puede salir el largometraje, ¿no? Pero eso es otra historia. Pero sí, primero fue el cuento, un cuento ilustrado, lo moví por editoriales, la única que estuvo interesada en aquel entonces fue Glenath, pero que me dijo que lo pasara a cómic, que le gustaba mi estilo y tal, pero que lo pasara a cómic, y fue el momento que ya estábamos comenzando a estudiar en el máster de animación. Y no, o sea, lo dejé aparcado hasta que saqué el corto y dije, mira, ahora es el momento de poder editarlo y tal, ¿no? Y eso, y sí, bueno, si queréis dejaré gratis el libro para que se lo puedan descargar, ¿sabes? O sea, nada, a partir de esta tarde, si queréis, o a partir de mañana. Pues eso. Gracias para que la gente lo compre también, que oye, que hay que... Sí, pero a ver, que tampoco me van a sacar, ¿sabes? Me van a sacar, ¿sabes? Ah, ¿que puedes poner una muestra, Laura? Sí, una muestra. ¿Cómo la pongo? Es que no sé, es que esto es de la tablet, porque, claro, no tengo que... Luego, si queréis, no sé, pasamos el contacto y eso y os pongo la muestra del libro. Y os pondré el link o, bueno, lo pasaré para que lo podáis descargar gratis a todos los que queráis, vamos. Y eso. Muchísimas gracias. Quisiera también ahora hablar un poquito en términos generales de la situación de la animación en España y en particular de la mujer como directora, productora, guionista, todos los que sois vosotras, porque, al fondo, creo que asumís todos los roles o los fundamentales roles en este sentido en vuestras producciones y, bueno, pues que comentéis un poquito cuál es la realidad. Me imagino que no será muy positiva. Pues, en nuestro caso, la verdad es que es muy positiva. Nuestra experiencia nosotras comenzamos a producir de manera profesional en 2016 y hasta hoy ha sido una experiencia, ya te digo, muy positiva, poco a poco abriéndonos camino, pero la sensación que hemos tenido ha sido de que hay mucho interés en que las pequeñas producciones también encuentren su lugar. Fíjate, yo encuentro más difícil eso que el hecho de ser mujer, ¿no? Yo lo veo más difícil por el producto en sí que realizamos, porque un cortometraje que se tardan hace tres años es muy caro y luego tiene una salida en televisiones relativamente difícil. Tenemos la gran fortuna de que contamos con una distribuidora que está haciendo muy buen trabajo y la película ha podido ser emitida en Asia y en América, en fin, en muchos lugares. También la tuvimos en Movistar Plus, en Apunt, que es la televisión de la comunidad valenciana. Entonces, lo que me gustaría dejar claro es eso que a nosotras, nuestra experiencia hasta el momento es positiva. Y cuando dices, supongo que será difícil, pienso, bueno, pues supongo que habrá gente para la que sea difícil. Mi experiencia es desde luego muy positiva y Dios quiera que se mantenga así. Y bueno, la agradable sensación de ir progresando también es algo que es gratificante. Decir, mira, esta película ya la hemos realizado de manera profesional, eso ya es un logro. Luego, ahora ya tenemos distribución, nunca habíamos tenido distribución hasta ahora. La candidatura, bueno, poco a poco o no poco a poco, porque yo no esperaba esto cuando comenzamos a, cuando nos hicimos profesionales, ¿no? Que, tú sabes, somos autónomas y tenía un poquito de dudas respecto a cómo íbamos a comenzar y ya te digo, el comienzo muy, muy positivo para nosotros. ¿Se ha congelado? Sí, ha quedado, sí. Se ha quedado un poco... ¿Se han congelado? Sí, lo que no sé es si seguirán hablando, ¿no? Hola, hola. Hola, hola. Bueno, nada, no sé desde cuándo habéis tenido el sonido. Desde que eran autónomas, quiero decir, nos hemos quedado heladas, como todos los autónomos del país. Cosa tan simbólica. Cuando nos hicimos autónomas, tenía un poco de, pues, mis miedos, ¿no? Mis dudas respecto a que iba a ser porque era un paso muy importante. Sin embargo, me alegra mucho decir que de momento vamos muy bien. Muchas gracias, Laura, pues en tu caso nos puedes dar un poquito también tu visión de cómo es la situación de la animación y la mujer de la animación en España a partir de tu experiencia. A partir de la experiencia, a ver, en tema del cortometraje, como no he dependido de ninguna productora ni de terceros y tal, que me fui a las bravas, digo, pues hago el cortometraje, sí o sí, por mis sobarios, ¿sabes? Sin ayudas, ni subvenciones, ni nada. O sea, no me he encontrado ese tipo de trabas de discriminación. O sea, lo hice porque lo hice y porque quise y punto, ¿no? Pero en el tema laboral sí que hay el tema este de que te lo cuestionan más veces tu trabajo, de que, por ejemplo, en Barcelona, no en el trabajo que estoy ahora, sino que en Barcelona estuve un estudio que, que bueno, que comenzaban con un proyecto de desarrollo como de, bueno, una aplicación para doctores que sea virtual en plan videojuego y tal, ¿no? Y claro, lo querían hacer directamente modelando sin concepar de antes, sin referencias ni nada. Digo, pero vamos a ver, tengo que buscar yo las células, yo modeladora, tengo que buscar yo las células de cómo son o cómo la mitocondria, o sea, ¿qué hago? ¿Me la invento? O sea, ¿de dónde la saco? ¿Sabes? No soy doctora, no soy... Entonces dije, oye, y claro, dijeron, no, busca referencias y me pasaban los links de las referencias de fotos en blanco y negro, de fotocopias, o sea, de las imágenes microscópicas, digo, pero esto... Entonces dije, ¿por qué no se hace un concepart antes? Digo, porque yo soy modeladora, ¿no? Digo, si queréis, también sé dibujar, pero... O sea, y no me hicieron ni caso, se apasaron de mí, ¿vale? O sea, no cuentas, no pasa nada, ¿sabes? Digo, es que así no se hace, ¿sabes? O sea, estaba yo modelando y cinco detrás, mirando... Así no, así no, no, así la vitogronia va, así. Y dices, mmm... ¿qué? ¿Para cómo va esto? O sea, fatal, fatal. Y al cabo de un mes de que me estuvieran mareando por cómo, o sea, por cómo se hace esto, tal, que esa forma no lo tiene, que tal. Al cabo de un mes aparece un iluminado, un señor, ¿vale? Un señor joven dice, oye, es que hay que hacer un concepart antes. Y le hicieron caso a él. Y dices, mmm... ¿Por qué, tío? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y claro, yo creo que eso... No sé, yo ya como lo asumo, ¿no? Lo asumí, ¿no? Digo, bueno, a mí no me hacen caso, pues yo qué sé, ¿no? Por mi carácter, que soy así de ritueña y de... Y no sé, no me tomarán en serio, ¿no? Pero yo creo que es mucho por la educación, ¿no? Que recibimos desde pequeños, de que, bueno, yo asimilado que que a lo mejor no tiene importancia en lo que digo y ellos tienen asimilado que la opinión suya prevalece más o, ¿sabes? Es cuestión de carácter que te... Cómo te formas desde niño, ¿no? Y cómo... Que a lo mejor... Bueno, no, si hubiera rechistado también no hubiera quedado igual. No. Pues eso. Y esos detallitos. Pero aquí en España no lo he notado tanto. Estuve en Grecia y en Grecia sí que había pero discriminación notoria en el sentido de que tenía una compañera que hacía más trabajo, el trabajo más complicado en composición y cobraba 400 euros menos que un compañero que no había tenido ni estudios y que era amigo del jefe. O sea, amigo de los padres. O sea, los padres eran amigos del jefe y lo habían metido ahí y dices pero ¿por qué él está cobrando 400 euros más y ella se está comiendo los marrones que se está dejando por fuera, ¿sabes? O sea, y había... Se veía ahí claramente la brecha, ¿no? La brecha salarial que tanto decimos aquí. Ahí en Grecia sí que se ve. Aquí brecha salarial yo no la he visto en temas de comparación con compañeros, ¿no? Sí que están estos detallitos que te he dicho que no me escuchan, ¿no? De oye, ¿por qué no hacemos concepal porque esto no se hace así? Y sudar de mi cara, literal, ¿no? Y en temas de producción o dirección es que la animación en sí para hacer largometrajes yo ya no cuento con los cortos porque los cortos ya creo que está evolucionando, ¿no? Y que es muy bonito que ahora todos los cortometrajes de animación que están saliendo que cuesta mucho sacar una animación, cuesta muchísimo más que un cortometraje de ficción, ¿sabes? Y más que una película de ficción porque es el doble o el triple de caro una animación, es más costoso, necesitas también de que hay más conocimiento, ¿no? Y somos como la... En el audiovisual somos como la parte marginada, ¿no? Ya de por sí, imagínate. Y justo este año solamente hay una película de animación en los Goya, bueno, y en los premios Forqué, en los premios Forqué en la preselección solamente había una, que es la misma, la gallina turuleca. Y no hay más. Decían, no, es que este año, el 2020, no, no, es que una producción de animación no viene, no se hace en un año, se hace en tres, cuatro, ¿sabes? No se hace en un año, o sea, es muy triste que no se haya apoyado, o sea, no de por sí de si eres hombre o eres mujer, ¿sabes? O sea, yo voy a intentar hacer el largometraje, es muy castigado, sacrificado, dicen que estoy loca, pero no sé, voy a mover cielo y tierra, a ver si lo consigo, si no, pues nada, ¿no? Pero es muy triste que no haya habido producción, o sea, que no se haya, que no hayan hecho más películas, solamente una, o sea, en cortometraje sí que estamos, o sea, sí que arranca, sí que estamos bien, sí que hay un auge de artistas, hay, y es muy bonito todas las historias que se han creado, a mí me encantan, ¿no? Y hay mucho potencial, es que en España hay muchos artistas, tanto hombres como mujeres, o sea, hay muchos artistas que se tienen que ir, y que no se potencian, hay algunos que han tirado la toalla, y que, porque no se puede vivir de esto, y porque no, no salen, es que si te dedicas a esto no es por el dinero, es por, por amor, ¿sabes? Y eso, que más, que, que más por ser hombre o mujer en la animación, creo que está mal todo, o sea, mal en el sentido de que se tiene que empujar más la, la animación, se tiene que crear una industria, de verdad, que no la hay, o sea, pues eso, ya estoy, ya estoy, ya me callo. En los últimos años sí que hemos visto que han, pues, se ha consolidado, pues, el 3D Wire, o Wire como mercado, Animac también, tiene un, una parte de mercado sólida, están los premios Kirino, ¿creéis que estas iniciativas ayudan a, a que se, poco a poco, se visibilice más el cortometraje de animación en España? Fuera de España no ha, se está encontrando salida para, para las producciones y yo creo que poco a poco ahí, estamos viendo más. Jesús. Gracias. Pues, si, nos importa, dice yo, hay gente que, a raíz de lo que dices, o sea, yo he visto que las personas que quieren, que llevan a cabo iniciativas de mercados de animación, desde los directores hasta los que tienen un stand, ¿vale? Es gente que está tan apasionada en general, que cree tanto que el cortometraje tiene salida comercial, que yo, 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 a mí la sensación que me da es de que, que claro que sí, que sí que se, que sí que, y de hecho hay mercado, lo que pasa es que otra cosa es que el, porque cuando tú vas, por ejemplo, al mercado de Anesí, bueno, este año todo es medio digital, medio, ¿vale? Pero ahí hay una ebullición de personas y de contactos y de cadenas de televisión, productoras, o sea, sí que hay movimiento. Otra cosa es que si no estás en esos, en ese, en esa parte en concreto, ¿no? De la producción, o sea, yo creo que un, un director realizador que, que lo que hace es estar en el estudio y crear la animación, que es lo que debe hacer, ¿no? Igual no puede tenerse contacto directo con, ya con la parte de distribución y comercialización, ¿no? Pero yo creo que es, es, en estos momentos, desde luego, yo creo que es efervescente, hay muchísimo, movimiento y lo que tiene de peculiar, creo, el mercado del cine en general, pero tal vez del cortometraje más, es que yo, es el producto en sí, ¿no? Que son obras cinematográficas breves. Entonces, yo casi que lo compararía con el arte plástico, ¿no? Con el cuadro, con los cuadros, pinturas, dibujos, que son obras determinadas, no son productos en serie, aunque pueda haber series, pero también son únicas cada una, no son productos, no es como un brick de leche, que hay cinco millones de cada, se están produciendo más bricks de leche, 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 por ejemplo, son obras que empiezan y que acaban y pueden tener, puede haber obras semejantes en esta línea, ahora se lleva más que las series tengan X capítulos y no tantos, por ejemplo, pero son productos únicos y esa es una dificultad y una ventaja y yo creo que el mercado, las, pues todo esto, ¿no? que has comentado, 3D WIRE o todas estas iniciativas son animadas que efectivamente yo creo que sí que se está, y yo creo que eso va en aumento cada vez más porque Sí, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho de claro que un cortometraje depende del producto que vendas, ¿no? Si se está llevando iniciativas para promover el cortometraje desde luego ayuda, no va a cambiar la naturaleza de lo que se distribuye en sí, ¿no? Por eso es más fácil distribuir series, series para niños ¿por qué? ¿por qué? Pues porque tienen un público grande y cortometrajes como los que podamos hacer directores independientes tendrán un público más restringido y teniendo en cuenta que tienen un público más restringido yo considero que se les da bastante, bastante difusión, ¿eh? Y bastante, incluso una relativamente buena comercialización que, bueno, bienvenida sean todas las iniciativas que lo mejoren, ¿no? Pero que tenemos que ser conscientes de que no podemos pedir peras al olmo, no podemos pedir que cortometrajes artísticos que, pues eso, que tienen una producción muy larga y muy costosa tengan la misma distribución que series que están hechas ya para eso, para estar a nivel internacional en muchas televisiones, para hacer muchas temporadas y son planteamientos diferentes y por tanto tendrán un alcance y un lugar diferente en el mercado. Y afortunadamente una cosita más, yo veo que en cine es un contexto en el que siguiendo con la comparación con el arte plástico se valora mucho el tiempo y el esfuerzo y la dedicación que conlleva, ¿no? O sea, en una galería no van a valorar más una obra porque te haya llevado tres años de trabajo y no diez minutos, es lógico, porque... Pero en el cine y el público yo creo que en general sí que tiene muy presente ese concepto de la dificultad, ¿no? Que, bueno, que algo que conlleva dificultad realizarlo con... Llegarlo a acabar, ¿no? Tienes ya de por sí un mérito y yo creo que eso sigue... Eso está en el ambiente. Es que terminar un cortometraje siquiera es un mérito, es un triunfo. Es decir, o sea, has empezado una obra y la has terminado con todo lo que conlleva. es que sea la técnica que sea, es decir, que has podido realizarlo, lo has hecho y eso en sí ya es una batalla ganada, es que, vamos, toda obra terminada es una batalla ganada. Sí, sí. Y yo quería añadir respecto a la producción de cortometrajes en España que he podido ver que he podido ver cuando he asistido a festivales internacionales como los directores españoles siempre tienen un toque particular que dices este cortometraje es español, ¿verdad? Este debe ser de España. pero te digo, es un toque como que lo puedes identificar pero que no es, pero que no tiene un, no tiene una mala sensación, pero, empiezo la idea. La esencia. Lo puedes señalar, sí, lo puedes señalar con gusto, no con, no con rechazo. Y dices, oh no, otro cortometraje de este país, ¿no? Porque cuando empieza la música te detectas o ya sabes de qué va, ¿no? No, no, ¿y por qué? Porque hay un algo, una esencia, como tú has dicho, pero utilizando un abanico de lenguajes plásticos, de lenguaje cinematográfico muy variado, ¿no? Entonces, películas españolas en programaciones de festivales internacionales van a ser muy diferentes entre ellas, pero tienen un algo, bueno, creo que a todos los países les pasa eso, ¿no? Es la cosa cultural, la formación también, ¿no? Porque tú sabes que la manera de enseñar animación en España es diferente, en Francia, en Alemania, en Taiwán, ¿no? Sí, claro, eso se nota. Sí, claro, pues, y a lo mejor lo deberíamos de potenciar más, ¿no? Esta esencia, que en lugar de querernos parecer tanto a los americanos y porque, ¿sabes? Es como que nos borramos, borramos nuestra identidad, ¿no? Borramos lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos realmente, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista que sería muy bonito el marcar esa diferencia, ¿no? Es decir, pues tenemos esa esencia, como dice Rosa, y potenciarla, ¿no? De decir, pues, si esto es bonito, ¿por qué tengo que ser igual a los yanquis, ¿no? Porque no somos españoles y lo hacemos, lo hacemos con nuestra... Ah, perdón. Sí, 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 sigue, sigue. Creo que actualmente tiene más, cuando nosotros estudiábamos, la animación de Estados Unidos era lo que tenía más influencia en los cortometrajes de animación, ¿vale? eran las grandes películas comerciales de animación se veían reflejadas, por así decirlo, en los cortometrajes independientes. Pero hoy en día creo que tiene más influencia la animación japonesa. Esa es mi opinión en el mundo de la animación, ¿eh? Ya, ahora está... Bueno, ahora están saliendo coproducciones con China en animación y, bueno, ahora creo que es la nueva tendencia, ¿no? Que es lo que se está llevando, ¿sabes? El tema de Oriente y de... No sé, creo que va por modas o por etapas también. Y eso. Pues, hemos llegado al final de estos 45 minutos con una conversación estupenda. Me ha gustado mucho que ya hayáis puestos hablar entre vosotras. Yo creo que es también uno de los objetivos también de estos encuentros, ¿no? No hacer entrevistas sino que salgan debates entre los participantes. O sea que muchísimas gracias por ahorrarme el trabajo. Solo me queda pues nada, felicitaros por vuestras obras. Desearos mucha suerte en los proyectos que tenéis en marcha y esperar que pues el año que viene podamos ya no conocernos así a través de la pantalla sino que podamos vernos en Aguilar Film Festival todos juntos y seguir conversando y disfrutando de vuestra compañía y de vuestros trabajos. Muchísimas gracias a las tres, muchísimas gracias también a todos los que nos habéis estado siguiendo a través de la página web del festival o de Facebook. Y nada, recordaros que a la una tenemos un nuevo encuentro con cineastas de la sección oficial es el último encuentro que tenemos también. Cerramos con este encuentro todas las actividades paralelas del festival y nada, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Un saludo. Muchas gracias a vosotros y encantada, ¿eh? Muchas gracias por la organización y enhorabuena por el festival. Gracias, gracias. Enhorabuena.